Los sombreros se han convertido en uno de los mejores aliados para enfrentar las temperaturas extremadamente calurosas que se registran en Mérida, donde en mayo los termómetros suelen superar los 40 grados centígrados. Meridianos y visitantes aún ven el uso de gorras y en especial de sombreros como una buena opción para protegerse del sol, que generan una sensación térmica extenuante y un efecto de bochorno. Entre los sombreros más demandados se encuentran los hechos con palma de jipijapa, una planta muy flexible que dura muchos años y por esto cada vez son más ocurridos como un artículo para protegerse de los inclementes rayos del sol. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex.